Música Quiero agradecer a Recursos Humanos por haber armado todo esto La verdad es que marketing también le echó muchas ganas Yo creo que fue más que Recursos Humanos Marketing, Recursos Humanos armaron todo esto para ustedes Pensando en ustedes La música afuera, los juegos que va a haber Los regalos y las sorpresas que vamos a tener En verdad lo único que quiero es que se olviden del trabajo un momento Y que se diviertan el día de hoy Han sido un gran equipo Han sido seis meses Al menos FNOL empezó hace seis meses Y la verdad es que estoy súper orgulloso de todos ustedes Lo han hecho increíble Han crecido mucho La que te invita a Remy Y espero verlos En mi posición Y en la posición de todos los líderes Algún día Un gran aplauso para todos ustedes Y feliz Navidad Chicos pues Ya casi todo lo dijo Francisco No queda más que Así está bien Entonces no queda más que Lo disfruten Lo gocen Felicidades a todos Y estamos orgullosos de ustedes Bravo Y de verdad les agradezco mucho el esfuerzo que ponen día a día Para lograr los objetivos que tenemos en común Porque eso es lo que somos Somos un equipo que lucha por algo Y en esas metas de la compañía también van nuestras metas personales Entonces creo que estas fechas son muy importantes para Justo reflexionar de Cómo es nuestro desempeño en nuestra vida diaria profesional Y quiero que se sientan hoy muy contentos Muy orgullosos de pertenecer a esta empresa Que hizo esto por nosotros Y que piensen bien en sus metas Porque el próximo año Será un año mejor para cada uno de nosotros Y nosotros como líderes estamos aquí para ayudarles Por favor presiónenos A ser mejor nuestro trabajo Porque la satisfacción y el crecimiento de ustedes Es lo que va a hablar de nosotros como líderes Feliz Navidad Feliz Año ¡Viva México! ¡Viva México! Southwestern a cada una Gracias a todos por estar aquí Estoy tan tan ref魂 Y tan feliz por ser a la Armada Y tan feliz de haberse Estos todos los juntas en el gusto Este es el primer momento que veo Ser Monica con questo evento He hallado en México en un nuevo lugar pero esta es la primera vez, gracias al equipo de la H.R. y el equipo de la empresa y el equipo de la empresa realmente agradezco su esfuerzo por organizar este evento, muchas gracias a Claudia y al equipo de la empresa, gracias y somos una familia y realmente agradezco tu compañía hoy sé que no todos nos quedan, pero muchas gracias por tener este tiempo con nosotros es una noche especial para nosotros, así que deseo a todos felices, 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 felices felices, 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 felices gracias chicos, disfruta este evento, este es tu evento bueno, desearles feliz navidad, un pronto año nuevo y por todo, muchas saludos gracias vamos a prepararnos para el brindis, lo único que quiero agradecerles es a todos su presencia pero sobre todo, el esfuerzo que dan día a día, si bien este es, como dijimos, momento de celebrar esta es fiesta para ustedes, también mi intención era que sepamos que aquí cobritamos varios negocios si bien la mayoría es BBO, también es TECNOC, está ARBOR, está IT y al final somos One Solera entonces, de verdad, estamos bien orgullosos de lo que ustedes han logrado seguiremos tratando de, como dijo por allá José siempre presiónenos y ayudenos a ser mejores evidentemente no nacemos siendo gerentes, ni directores, ni líderes pero creo que, si ustedes nos ayudan a ser mejores, esto puede funcionar más entonces, muchas felicidades, disfruten por favor se lo han ganado y al final, pues esto es para ustedes entonces, les pido que suban su copa vengan a buscar conmigo y a la de tres, todos brindemos ¿sale? 1, 2, 3 ¡Saludos! 2, 3 2, 3 2, 4 2, 2 3 4 2 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.